No todo aquel que porte un arma o que vaya un día de caza es un cazador. El ser montero, el ser cazador, requiere de unas enseñanzas, requiere de un tiempo de aprendizaje, requiere de un rodaje previo y requiere de una cosa que quizás voy a ser un poco pedante, pero el cazador se hace, pero para que se haga ese cazador tiene que tener algo dentro. Tiene que tener algo que no todo el mundo tiene y no es ni bueno ni malo, pero tiene que tener esa necesidad de volver la vista atrás y reencontrarse consigo mismo. El darle rienda suelta a esa parte animal, a esa parte más salvaje de su alma. A la vuelta a la naturaleza, que decía Ortega y Gasset en el célebre prólogo...